El secreto de la motivación C Walt Disney hablaba de la motivación y hablaba de las 4 C Comer, cagar Chupar Que fuerte que Walt Disney hable de eso El secreto de las 4 C Las 4 C ¿Cuál creen que puede ser el secreto de la motivación, del éxito? Constancia es uno Muy bien Otro más, otra C Coraje Coraje es otra Compromiso No Coraje y constancia son de las 4 C para lograr Coraje, constancia Carisma No ¿Qué tiene que ver primero? Canelones Tiene que haber Tiene que existir un cueño ¿Un qué? Un cueño En vez de sueño ¿Y el sueño qué es? ¿Una qué? Caricia ¿Una certeza? No No ¿Corazonada? No Canalita No Canalita ¿Cú? Culo Cuento El secreto de la motivación, esto está dicho por Walt Disney, depende de 4 cosas, 4 factores Que empiezan, son 4 palabras que empiezan con C Curiosidad Ah La curiosidad No me salía Pues que mató al gato El coraje, la constancia y falta uno ¿Cuál es el segundo? Curiosidad Corpóreo No No Con C Vamos Ay Dios, nerviosa Vamos chicos No sé, no sé, no sé, es domingo Costeleta, no, dale vamos Constelaciones No Constancia dijimos, no Constancia es la última Primero tiene que haber curiosidad, es decir, algo que te movilice, algo que te sueñes Coraje para ir por ello Sí, que te llame la atención Sí Capacidad No Confianza Confianza Ay, no lo habíamos dicho ya No, es decir, creer en vos No pedí una yo, un horror Bueno Curiosidad Sí Confianza, coraje y constancia, son las 4 C que dicen Hay dos que no tengo Que salen de un libro de Walt Disney, justamente ¿Cuál no tenés Marcela? Constancia Y Sos re constante Marcela vos En algunas cosas, en otras no En lo que te importa, sí Claro Pero Esperate Pero no es que te da lo mismo todo Curiosidad sí tengo, pero la segunda era Confianza Confianza A veces tengo, a veces no Vamos a hacer algo, yo le voy a decir las 4 C, ustedes le ponen del 1 al 10 un puntaje Dale Ok Nacho, ¿cuánto curioso sos? Cinco Es rápido esto, chicos Confianza Tres Coraje Siete Y constancia Siete Maju vos Curiosidad Nueve Vieja curiosa Vieja curiosa Hermosa Confianza Cuatro Coraje Diez Igual si todos van a mentir, chicos, mentimos todos Yo soy corajuda, pasa que después me aburro a la mitad ¿Y constancia? Uno Vayan sacando el promedio, ¿no? Qué poco constante Vos Fernando Curiosidad Dale, curiosidad, nueve Confianza Confianza, seis Coraje Coraje, ocho Constancia Constancia, cuatro Marcela, curiosidad Soy sincero Curiosidad, siete Confianza Siete también Coraje Coraje, no, diez Tres ¿Y constancia? Tres Qué bajo de contar Este grupo está muy bajo de contar Sí, de contar Tres a plazo Una Una Vos Garcio Curiosidad Cero Soy cero curiosa Confianza Ocho Coraje Diez Mil, escuchás Sí, claro ¿Y constancia? Te apruebo con lo justo, un siete Bebe, curiosidad Dos Confianza Seis Coraje Cuatro Constancia Nueve Costi, curiosidad Diez Confianza Tres Coraje Diez ¿Y constancia? Cero Diez, veintitrés Divido cuatro Pasamos, no pasamos No, vos sabés que Yo estaba pensando recién cuando apuntó Para mí depende Depende el puntaje que uno le pone La curiosidad, la confianza, el coraje La constancia Por lo menos en mi caso Depende lo que me motive Lo que voy a hacer Exacto Bueno, claro ¿Entendés? Porque hacer un promedio en general Es casi injusto Porque viste que cuando algo te gusta mucho No te importa nada No te importa nada Si vos me decís Algo que te movilice Te tenés que ir a dedo en Alaska Hasta Alaska Vas Viste que Sarna con gusto no pica Dice Tal cual Viste que uno dice ¿Cómo fui capaz de hacer todo eso? Sin ni quejarme Ni llorarme Porque tenías ganas Tal cual Entonces me parece que Para cerrar un poco la idea de Walt Disney Cuando vos encontrás lo que te motiva Lo que te gusta Vas a tener curiosidad Vas a tener confianza Vas a tener coraje Vas a tener constancia Vas a tener todo Todo lo que se necesita Lo vas a tener Y de sobra Y cuando algo te la mueve poco O te la baja O no te gusta mucho Sí, claro Por más corajudo Más constante que seas Y todo No va y no va Viste que hay cosas que no van Sí, sí Y no, no te salen Por más constante Por más trabajador que seas Más apasionado Más corajudo No va, no va y no va La vida cuando no se te para Metafóricamente hablando Ah, bueno Sí Literalmente también Cuando no se para Es como que no, no, no Viste que cuando hay ganas No hay vida No hay vida Dice Marcela Sí Pero viste que ahora está Esa A mí me parece Como No agresiva Ordinaria la palabra Corriente Dice Ay, me la baja Me la baja Sí, sí, sí Pero es eso Te la baja Un día una chica Que tiene una vida Muy sufrida Pobrecita, ¿no? La encuentro en un lugar Y me dice Me pasó esto Esto es un garrón Su vida es un quilombo Me dice Pero ¿sabes qué? En la vida Te pueden pasar cosas buenas Y te pueden pasar cosas malas Como me están pasando a mí Pero lo peor de todo Es cuando no te pasa nada Claro, claro, claro Y vieron que hay gente Que no le pasa nada Eso decía yo Cuando era chiquita En Río Tercero Y el Río decía Que me pase algo Que me pase algo Y en el pueblo Viene un viento Y se abrió un viento Y mira lo que me pasó Claro Ella no era así Vos no dijiste cuánto Fue un viento No, no Yo no pedí tanto Por eso Como dice Marcela Hay que pedir bien Ah, sí Pero hay que ser específica En el pedido Específica Específica Sí, sí La verdad que yo Yo, claro A mí cuando me gusta algo Tengo Tengo 10 en todo Y si no me gusta algo Cero Cero Total El tema es que Pero no puedo Pero no puedo Pocas veces te pasa No puedo Cuando no tengo interés No, no, no Claro, cuesta caretearla Y sí No me sale Pasa que uno A mí, yo me aburro A veces intento Que algo me guste Viste Que algo me interese Y en la mitad Digo Ay, no, no, no No, no, no Me aburro Me aburro Me aburro Me aburro de intentar No sale, viste Y cuando algo me interesa Soy capaz de cualquier cosa ¿Pero qué? Sí Bueno, yo un grave error Va, uno de los grandes errores Que cometí En una etapa fea de mi vida Era la motivación La confianza Todo era para el otro Claro Y bueno Es más fácil a veces Claro Entonces yo Hacía esa Iba a cuidar A una amiga mía Que estaba internada Y después yo No iba al médico mío Bueno Porque como no tenía obra social Decía Bueno, no Pero tengo que ir A hacer la cola En el hospital Entonces no iba Y un día descubrí Que era así Como un perro Que se muerde la cola Entonces yo Hacía todo Para no hacer algo por mí Pero es que muchas veces Pasa eso Lamentablemente